Información de último momento. Es un día récord. Las cifras del coronavirus en la Argentina, las víctimas fatales son, en las últimas 24 horas, 25. Y son 929 los nuevos casos de contagio. Ascienden el total de contagios a más de 20.000, lo anunciábamos ayer. Era obvio que íbamos a pasar esa cifra, 20.197 personas. Y son 608 las víctimas fatales desde que se desató la pandemia en nuestro país. Y ya estamos en contacto con el doctor López Rossetti. Hola, Doc. El análisis de estas cifras, así, a primera vista, recién recibidas. Bueno, recuerdo que en algún momento, una semana atrás o 10 días, Cristina, habíamos hablado de 24 fallecimientos. Recuerdo que la frase fue uno por hora. Y eso no se estableció en el tiempo. Lo que hay que fijarse es si esto se repite a cor de paz en los días. Es de suponer que estos números van a ir creciendo. Es así. Está pasando lo que pasó en otras partes del mundo. Ambos números, el de contagios, como estamos viendo, y el de fallecimientos, lamentablemente, va a crecer. Insisto que hay dos números importantes desde el punto de vista de la evaluación inicial, que es el número de fallecimientos y el número de camas de unidad de terapia intensiva disponibles. Después hay otros números epidemiológicos muy importantes, pero esos dos son los primeros que nosotros tenemos que seguir. Bien, gracias, Dani. Y para esperar el anuncio del presidente de la Nación, volvemos a nuestra mesa, que es una suerte de mesa de situación. Exacto. Dándole la bienvenida a Comanda Rey. Hola, muy bien. Rey tiene, no sé si podés decir, tenés un dato positivo sobre provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos a esta hora? Lo hablábamos de hacer con Cris. Y lo hemos discutido esta semana. La ciudad trata de flexibilizar un poquito y la provincia se cierra aún más. Ese es el esquema, en principio, para el AMBA, que es la zona más complicada, ya lo sabemos. El dato quizás positivo es que en provincia se empiezan a analizar algunas excepciones más. No para el AMBA, insisto, pero va a haber alguna apertura un poquito mayor. Hay cosas que están imponiendo la realidad. La angustia de mucha gente por lo económico o por lo social va a llevar que también la provincia tome alguna decisión. No sé si lo va a anunciar estrictamente hoy Kicillof. Y seguramente, Virginia, los sectores productivos también están en alerta luego de tantas peticiones y preparativos de protocolos, porque están rogando que les tengan confianza, que han preparado protocolos para poder volver a la cancha. Sí, sin duda. Y acá hay desafíos enormes en la actividad económica. Hoy justo salieron números que hablan sobre qué escenario económico opera hoy el gobierno a la hora de definir, extender o no la cuarentena y también medidas de último momento del Banco Central, porque ahora también las medidas que está tomando el Banco Central son medidas que se suman y que enrarecen muchísimo la actividad económica. Claro, medidas que tal vez tienen que ver con la cuestión de la deuda, pero que pegan, que llueven sobremojado, podríamos decir, en el área...